El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Y el Ejército Nacional en Arauca logró la evacuación de un adolescente de 16 años mientras realizaba trabajo de parto en el departamento de Arauca. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana se logró trasladar a la joven. En una verdadera carrera contra el reloj se convirtió la maravillosa labor que emprendieron los héroes multimisión de la Fuerza de Tarea Quirón por salvarle la vida a dos menores de edad en el departamento de Arauca. Una adolescente de tan solo 16 años de edad y su pequeño hijo, quien luchaba por nacer vivo. La mujer, cuyo trabajo de parto se complicó, fue trasladada desde el municipio de Cravo Norte hasta la capital araucana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias a Dios allá llevaban el médico y creo que un paramédico también iba allá, la recibieron excelente. En el vuelo la trataron muy bien, le hacían sus contactos, la revisaban. Ella se sintió muy contenta y allá pues yo también contenta, yo lloraba de la alegría de ver que de verdad eso fue algo excelente. Mil gracias y gracias primeramente a Dios, gracias a ustedes que esto fue muy excelente. Donde no se hubiera presentado esto, de seguro que el bebé muere y posible la mamá también. Le agradezco al alcalde, a la comunidad de Cravo Norte, al ejército nacional que de una manera nos colaboraron muchísimo. Estoy muy agradecida, no sé cómo darle las gracias de verdad. Que esto fue algo muy maravilloso con mi hija, pues llegamos sin ningún problema. Nos atendieron excelentemente, nuestra hija tuvo el bebecito como a las siete y media de la noche. Y para mí fue satisfactorio ver esto y alegre con mi hija, con mi bebé, porque de verdad que me preocupaba, que todos me decían que se muere, que se muere. Ya no tenía cómo subsistir cuando llega acá, me dice el ginecólogo, que si no lo meten urgentemente, ya el bebé no tenía signos vitales, ya no se le sentía su corazón. Muchas gracias al ejército nacional por ayudar a mi esposa y a mi bebé, que me complicó el parto y por ayudármelo a sacar de pie al pueblo. Muchas gracias. Y darles las gracias a nuestra fuerza aérea y a nuestro ejército nacional por esta bonita labor de salvarle la vida a una persona aquí en nuestro municipio. Muchas gracias y Dios los bendiga.